porque nos van a ver de varios países, pero pues el apóstol me comenta que lo va a subir a YouTube y bueno, desde ahí pues lo verán, amén entonces quiero saludar a la Iglesia Casa de Dios, quiero saludar al apóstol Hugo Mendoza la pastora, pastora Xiomara, gloria al Señor y a todo el cuerpo de liderazgo que está aquí en esta noche, amén gracias por la invitación, se comunicaron conmigo el apóstol, la pastora y para mí es una honra estar aquí, amén para mí es una bendición, estuve en una oportunidad aquí y es tremendo lo que Dios está haciendo en esta Iglesia no, usted parece que no me entendió, es tremendo lo que Dios está haciendo en esta Iglesia permítame presentarme, soy el pastor Leonardo Guerra estamos trabajando en un país llamado México estamos trabajando en varios puntos de México, en Reynosa, Ciudad del Carmen, Campeche y estamos moviéndonos a 16 países aproximadamente, gloria al Señor acabamos de estar en el Congreso de la República de Guatemala soy asesor espiritual de un diputado federal llamado Mario Velázquez y nos llevó al Congreso de Guatemala y estuvimos orando y la gente cuando entramos allí nos miraban y nos... y podía ver yo en sus ojos que se preguntaban quiénes eran estos gloria al Señor, ¿cuándo dice gloria a Dios? pero yo creo que cuando Dios te toma y te pone en un lugar es porque a Dios le plació, es porque Dios te marcó para cosas grandes y yo venía a decirle a alguien en esta mañana que Dios te marcó para cosas grandes no, usted parece que no me entiende Dios te marcó para cosas grandes Dios te marcó para cosas extraordinarias cuando dice gloria a Dios, por favor yo quiero que usted vaya a su Biblia al Evangelio de Marcos capítulo 2 anda mi amada esposa conmigo está aquí en la parte de adelante mi amor, yo quiero que te pongas de pie, por favor ella es mi esposa gloria al Señor anda también, un pastor llamado Kixahí, pastor de la iglesia de Dios con nosotros una de las iglesias más grandes de Yaritawa él es un adorador, está aquí con nosotros esta mañana y usted se preguntará pues el pastor es alto y la esposa es pequeñita no son misterios de Dios, ¿saben? ¿cuántos dicen gloria a Dios? somos una pareja dispareja gloria al Señor, ¿cuántos dicen gloria a Dios? yo quiero que usted se ubique en Marcos capítulo 2 versículo 1 en adelante por favor ubíquese Marcos capítulo 2 versículo 1 en adelante gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra si usted lo tiene por favor usted puede decir amén si me permite apóstol voy a quitarme el saco porque estoy como acadorado ya está en tu casa gracias si tiene la palabra usted me confirma con un amén por favor o dice gloria a Dios o dice arepa para saber que lo tiene ¿qué? lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Amado Espíritu Santo la Biblia dice de la siguiente manera dice así, capítulo 2 del Evangelio de Marcos versículo 1 dice así entró otra vez Jesús en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa yo quiero decirte que esta mañana que Jesús está aquí en casa e inmediatamente se juntaron mucho de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra entonces vinieron a él uno trayendo un paralítico que era cargado por cuatro diga conmigo cargado por cuatro diga lo más fuerte cargado por cuatro y como no podían acercarse a él a causa de la multitud descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico al ver Jesús en la fe de ellos dijo el paralítico hijo tus pecados te son perdonados yo creo que tú levantes tu manito y le echa al cielo me ayudas a adorar a Dios un momento si Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor por esta mañana te pedimos que esta palabra fluya y corra como ríos de agua viven cada mente en cada corazón aquel que vino cautivo tú lo libertas esta mañana aquel que vino enfermo tú le sanas en esta mañana en el nombre de Jesús aquel que vino necesitado de una palabra tú le das una palabra en esta mañana en el nombre de Jesús trae libertad en esta mañana trae avivamiento Señor aquel que tiene su fe debilitada en el nombre poderoso de Jesucristo amén le doy un aplauso al Señor yo creo que Dios te trajo esta mañana aquí porque Dios tiene una palabra para ti Dios es un Dios de cumplimiento y anoche estaba allí en el hotel y le decía Señor dame una palabra para casa de Dios y podía ministrarme el espíritu en mi espíritu y podía oír la voz del Señor que decía que este año para esta casa es un año de conquista escucha bien lo que le voy a decir es un año de expansión y es un año de crecimiento no usted parece que no me entendió lo que le dije podía oír la voz del Señor retumbarme en mi espíritu y decirme este año para casa de Dios es un año de conquista un año de expansión y un año de crecimiento entonces yo quiero decirle en esta mañana que no hay nada ni nadie que te pueda pagar no hay nada ni nadie que te pueda detener porque Dios no se limita a lo que esté viviendo lo que esté cruzando este país tú eres una respuesta viva a este país llamado Venezuela y yo creo que Dios te ha predestinado y yo creo que Dios te va a ensanchar y yo creo que la gente aquí en Marquisimeto y en todo el país dirá que está sucediendo en casa de Dios porque el país está en una crisis pero a casa de Dios no la toca la crisis lo que pasa aleluya es que Dios ha hablado y ha dicho aleluya que en medio de valle de sombra de muerte tú vas a humir en medio de la crisis tú vas a caminar yo no sé si usted está entendiendo lo que le estoy diciendo en esta mañana aleluya la gente está desesperada la gente se está yendo del país yo me fui del país porque Dios me habló pero no me fui en medio de esta crisis me fui cuando el país estaba en una abundancia y Dios nos habló y nos dijo vayan a México y ahí nos establecimos pero la gente hoy en día se está yendo del país no los critico pero yo creo que el Dios que usted y yo tenemos es un Dios que no está en crisis bueno repito lo que le voy a decir el Dios que usted y yo tenemos no está en crisis la gente está desesperada y se está marchando del país y hablaba con el apóstol Gañalgo de Yeritado y me decía me decía apóstol sabe una cosa Dios me habló y me dijo que los que se queden en este país soportando la crisis serán primero en el gran avivamiento que la ansiedad y espiritual que vienen para este país alguien dice gloria a Dios por favor yo entiendo la situación la gente quiere irse porque quiere ensancharse quiere prosperar económicamente aleluya pero esto no es para todo el mundo porque si Dios te llamó aquí en este país aquí Dios te va a sustentar aquí Dios te va a ayudar aquí Dios te va a prosperar aquí Dios te va a levantar aquí Dios te va a exaltar aquí Dios se va a glorificar en tu vida alma mía adora la gloria de Dios por favor quisiera que alguien me buscara un poco de agua que no esté fría por favor yo quiero decirte de parte de Dios que lo mejor de Dios está a punto de venir a este país y usted dirá pero pastor usted lo dice porque usted vive en México o se la pasa viajando usted no lo ha tocado en la crisis yo he visto la crisis de este país y sabe una cosa Dios ha hablado que todo esto iba a acontecer pero es para él glorificar su nombre Dios va a glorificar su nombre en este país Dios va a glorificar su nombre en esta nación Dios va a glorificar su nombre en la familia de casa de Dios Dios va a glorificar su nombre en este país algo grande de parte de Dios viene para esta nación para esta casa dale un aplauso por favor no, no usted no está aplaudiendo muy fuerte como la última vez cuando vine a esta casa quiero decirle que algo grande de parte de Dios viene para esta casa algo grande de parte de Dios viene para esta casa algo grande de parte de Dios viene para esta casa algo grande de parte de Dios viene para esta casa sabe algo dice el Señor dice el Señor que por cada 7 que se vaya Dios traerá 14 a este lugar por cada 14 que se vaya Dios traerá 28 a este lugar por cada 28 que se pueda ir Dios traerá 50 y decenas de decenas porque esto es un ministerio para multitudes esto es un ministerio para miles y miles y miles y miles de personas así que prepárese porque ahora es que Dios entre en negocio con usted y con su familia prepárese porque lo que Dios dijo que va a hacer Él lo va a hacer cuando dice gloria a Dios yo siento algo especial aquí en esta mañana usted parece que no me entendió siento algo especial aquí en esta mañana sabe algo siento el Señor que está aquí en su casa cuando dice gloria a Dios en esta mañana siento el Señor que se está moviendo y que se está paseando en este lugar siento que Dios se está tocando y está libertando sabe una cosa he venido a decirle a alguien aquí que en 24 horas Dios te va a sorprender con algo grande usted parece que no me entiende lo que le estoy diciendo he venido a decirle a alguien en esta casa he venido a profetizarle a alguien en esta casa que en 24 horas Dios hará algo grande contigo Jesús estaba en casa escucha bien yo creo que usted me preste mucha atención porque este es el único día que estaré aquí por hoy por este tiempo Jesús estaba en casa llegó acá a Fernández sabe una cosa usted a lo mejor ha leído este capítulo pero me impresiona algunos puntos proféticos que consigo en este capítulo dice la Biblia que cuando Jesús estaba en casa la gente se agolpó la gente se agolpó a su casa porque la gente tenía necesidad de oír la voz de Dios la gente tenía necesidad de escuchar de recibir un milagro de recibir salvación por eso que cuando la gente se entera que Jesús está en Capernaum se agolpó a su casa y la casa se le llega dice que la gente se enteró que Jesús estaba allí y dice que cuatro se pusieron de acuerdo cuatro se pusieron de acuerdo dice que grabaron un paralítico y nos llevaron a la casa del Señor y dice que trataron de meterlo por la puerta si le pudieran dar un poquito más de audio de micrófono los trataron de meter por la puerta el paralítico y no pudieron los trataron de meter por la ventana no pudieron pero miraron hacia arriba sabe una cosa tu ayuda viene de arriba dice el capítulo dos que ellos miraron hacia arriba ya que no pudieron meterlo por la ventana por la puerta porque el lugar estaba lleno de gente ellos miraron hacia arriba y dice que descubrieron el techo de donde estaba el Señor escúchame bien lo que le voy a decir yo me imagino que los cuatro hablamos con el paralítico no lo dice pero yo me imagino que tuvieron una conversación con el paralítico yo quisiera que a mí me trajera una silla por favor yo quisiera que viniera un voluntario aquí amado si me puedes hacer bien no hay problema que te acuestes aquí que se puede acostar ahí acuéstese yo quisiera tres voluntarios más aquí conmigo una silla por favor tres voluntarios más con su silla tráese una silla si puede sabe una cosa yo creo que usted me preste atención porque yo creo que Dios va a cambiar su vida en los próximos minutos yo creo que se seque acéptese por aquí uno así uno aquí ok sabe una cosa ok yo quiero que venga aquí por favor yo quiero ilustrar este versículo yo quiero que usted venga aquí venga aquí rapidito por favor levanten el paralítico que se quedó si yo quiero que te acuestes aquí si yo quiero que se me pongan aquí sabe una cosa mi estimado la Biblia dice que trataron de meterlo por la puerta y que pasó no pudieron trataron de meterlo por la ventana y no pudieron la casa estaba llena la casa del señor y yo me imagino que ellos le dijeron al paralítico sabe una cosa voy a acostarse ok relájese sabe una cosa yo me imagino que ellos tomaron el paralítico así lo tendieron porque dice que eran cuatro uno dos tres cuatro cuatro y hablaron con el paralítico mírame aquí por favor mira sabe una cosa te tratamos de meter por la ventana no pudimos por la puerta no pudimos pero sabes una cosa hay una opción miramos hacia arriba y vamos a romperle el techo a la casa del señor y te vamos a tirar por ahí y van a pasar dos cosas o te terminas de morir o Jesús te saca si no lo dice la biblia pero yo me imagino que ellos no lo tomaron sin el consentimiento de él ellos tuvieron que haber hablado con el paralítico van a pasar esas dos opciones que dices tú tiramos por arriba o te terminas de morir o el señor te va a sacar amén ok levántate por favor gracias escuchen bien lo que le voy a decir ellos hablaron con el paralítico y le dijeron hemos descubierto el techo miramos hacia arriba y te vamos a lanzar por ahí aló hay momentos en tu vida donde vas a tener que tomar una decisión y vas a tener que decidirte por Dios porque el que se decide por Dios no sale perdiendo vas a tener que tomar una decisión y vas a tener que decir aleluya o vives la misma vida que estás viviendo o sales de la rutina sales de la miseria sales de la enfermedad y te decides a creer en aquel que te llamó amén aló sabe una cosa Leonardo Guerra se decide a creer en el Dios que me llamó amén yo no sé si usted decide creer en Dios en esta mañana pero quiero profetizarte en esta mañana que si tú miras hacia arriba tu bendición tu bendición está a punto de caer sobre tu casa sobre tu economía sobre tu liderazgo sobre tu ministerio en el nombre de Jesús alguien dice no voy a Dios por favor dice la Biblia que lanzaron el paralítico y Jesús se sorprendió de la fe de ellos le dijo el paralítico tus pecados te son perdonados levántate dice que recibió su milagro yo vení a decirle a alguien esta mañana que usted va a recibir su milagro esta mañana apóstol tengo problemas de teuda tengo problemas de enfermedad estoy desempleado apóstol tengo problemas con mi esposo con mi esposa no quiere nada con Dios tengo problemas con un hijo que está en drogadicción y llega muy tarde a la casa va a surgir un problema no sé que problema tú tienes en esta mañana pero he venido a profetizarte que en 24 horas Dios te va a responder usted parece que no me está entendiendo he venido a decirle que en 24 horas Dios te va a responder Dios te va a bendecir Dios te va a levantar Dios te va a prosperar Dios va a proveer ese empleo que tú necesitas alma mía adora la gloria de Dios en esta mañana he venido a decirte de parte de Dios que los mejores días de tu vida están a punto de suceder gloria a Dios quizás no es tu tiempo en lo natural pero ya lo es en lo sobrenatural quizás no es tu tiempo en lo natural pero ya lo es en lo sobrenatural y esta mañana tienes que aplicar la palabra ¿cuántos Dios le dio una palabra profética aquí? dos o tres nada más ¿cuántos tienen un Dios que habla? ok ¿a cuántos Dios les ha dado una palabra profética? he venido a decirte aleluya que tienes que aplicar esa palabra profética que Dios te dio ¿saben por qué? porque aquel médico si va a estudiar se gradúa se le enseña cómo ser un buen médico si el médico no aplica lo que aprendió será un médico fracasado y quedará en el olvido pero si el médico que aprendió y pone en práctica lo que se le enseñó funda un buen edificio un buen consultorio y se convierte en un médico reconocido ¿saben por qué? porque el médico aplicó lo que se le enseñó usted tiene que aplicar en esta mañana lo que Dios te dijo usted tiene que aplicar en esta mañana lo que Dios te habló tú tienes que aplicar lo que Dios habló acerca de tu familia pastor pero es que mire estoy en una situación difícil aplica la palabra profética que Dios te entregó porque el Dios que tú tienes es un Dios poderoso es un Dios que hace milagros es un Dios que liberta es un Dios que saca ¿está aquí todavía? ¿está aquí todavía? hablaba con el diputado y él me decía mira ¿sabe una cosa? apóstol la clave para yo para yo ser uno de los hombres más ricos aquí en San Marcos Guatemala y fue el que finanzó el grupo Miel San Marcos y yo visité me dijo yo quiero llevar un hotelito lo que tengo pastor para que lo unja por favor y fuimos a las 7 de la mañana y eran las 12 del mediodía y yo estoy estraujando el hotel porque esa cosa es muy grande y me dijo sabe una cosa la clave para yo tener lo que tengo es y es mario afrontar poder en práctica lo que Dios me dijo y servir a Dios con todo el corazón cuando dice gloria a Dios cuando dice gloria a Dios pastor pero como voy a centrar en esta crisis siempre siempre la viuda dio lo único que tenían se lo dio el profeta Elías primero y dice la biblia que vino un milagro de multiplicación que vino un milagro impresionante a su casa pastor lo único que tengo en esta mañana es esto para la obra de Dios y Dios te va a prosperar Dios te va a bendecir Dios te va a levantar Dios hará de ti una generación potente grande porque ¿sabe por qué? porque no es solamente Dios está hablando de ti está hablando de tu casa está hablando de tu familia tus hijos no morirán en bancarrota tu generación no morirá en bancarrota tus hijos no serán fracasados en la vida es una generación que Dios ha levantado aleluya y en los próximos días vas a ver a saber lo que Dios te prometió cuando dice gloria a Dios cuando dice gloria a Dios cuando dice gloria a Dios en esta mañana yo quiero ver una generación en esta mañana que sabe creer yo quiero ver una generación en esta mañana que dice apóstol yo creo apóstol yo creo apóstol yo me levanto en fe yo quiero ver una generación en esta mañana que dice, apóstol, yo abrazo la palabra profética y la aplico en el nombre poderoso de Jesús alguien dice gloria a Dios alguien dice gloria a Dios yo siento una unción poderosa aquí sale algo ya, discúlpeme que me mueva mucho, pero es que siento algo poderoso en esta mañana siento que Dios está abriendo una puerta profética para esta casa la pastora lo que Dios prometió no se va a terminar este año, dice Dios sin que ustedes vean lo que Dios prometió para este año el diablo ha venido con furia el diablo se ha levantado pero saben una cosa, esto es producto, esto es producto de una gran bendición que viene en camino para este lugar no pasará este año sin que ustedes, dice el Señor, vean lo que yo prometí no se va a culminar este año sin que ustedes pastores, apóstolos, pastores se amaran, vean lo que Dios habló para este año ¿alguien dice gloria a Dios? por favor yo lo veo muy calladito usted, yo lo veo muy calladito ¿alguien dice gloria a Dios? no se va a terminar este año no se va a terminar este año ¿cuántos dicen a mí? no se va a terminar este año lo que Dios dijo Él lo va a hacer Dios lo va a cumplir ¿alguien dice gloria a Dios? dije Dios lo va a cumplir dije Dios lo va a cumplir dije Dios lo va a cumplir dije Dios lo va a hacer dije Dios te va a prosperar dije Dios te va a empoderar no se parece que no me está entendiendo Dios te va a empoderar en este mes en este año en el nombre de Jesús ¿sabe algo? en este tiempo y en este país se han levantado dos espíritus el primero es el espíritu de acá el segundo el espíritu de Jezabel que representa el espíritu de acá el pastor representa en este tiempo ramas políticas culturales legislativas y religiosas con el propósito de paralizar la iglesia del Señor que representa el espíritu de Jezabel representa idolatría y persecución a los cristianos en este tiempo ¿sabe algo? los cristianos en este tiempo están siendo golpeados y dicen escucha ahora gente decir en la calle ¿dónde está tu Dios? ¿por qué Dios permite tantas cosas en este país? ¿por qué Dios la permite? entonces dice gloria a Dios y la gente está siendo perseguida pero ¿sabe una cosa? yo sigo creyendo en lo que Dios va a hacer en este país yo sigo creyendo en lo que Dios va a hacer en tu economía ¿sabe una cosa? el día que el Dios de usted quiebre ese día avíseme para yo empezar a preocupar pero mientras tu Dios no quiebre económicamente no hay problema ¿no? usted parece que no me pedió mientras tu Dios no quiebre económicamente no hay pero pastor pero maduro deja maduro quieto deja maduro quieto déjalo posición quieta encárgate de servirle a Dios y si Dios si Dios si Dios tiene que usar unos pájaros como usó para sustentar a Elías Él lo va a hacer Dios va a usar lo que tenga que usar yo siento a Dios aquí Dios va a usar lo que tenga que usar para bendecirte Dios va a usar pero es que pastor maduro deja maduro quieto dígale que está a tu lado deja maduro quieto no no dígaselo con violencia ustedes están viendo mucho dígase dígase ponédese dígase déjame maduro quieto por favor dígale que está a tu lado ocúpate de servirle a Dios por eso gloria de Dios y el porter que está en un lado como que si le debiera 20 mil dólares volteate sé y dile deja la lloradera allá por favor dile deja la lloradera hay gente que pasa su vida llorando pastor me falta esto pastor me falta sale una cosa como con esto casi que estoy terminando como tú le vas a hablar a la gente que tu Dios es grande si tú nunca has pasado nada amén habló amén habló con el pastor que Isaí le decía es en este tiempo donde será probada la fe de la iglesia amén donde la fe de la iglesia es en este tiempo donde se sabrá creyale que está a tu lado este es el tiempo donde se sabrá pero díganse con más fuerza usted parece que es el tiempo donde se sabrá porque mire el que está a su lado ¿de qué está hecha tu fe? díganle que está a su lado ¿tu fe está hecha de mantequilla o está hecha de oro fino? entonces dice ¿sabe la cosa? la gente que tiene fe de mantequilla apenas se asome el calor de la prueba se debe de ti ¿aló? pero la gente que tiene fe de oro fino cada vez que se enciende más el oro a temperaturas más altas el oro agarra más frío díganle que está a tu lado y este tiempo te vas a poner más bonito vas a agarrar más brillo ¿sabe una cosa? he venido a decirle a casa de Dios escuchen bien he venido a decirle a casa de Dios que donde otros están viendo el diablo tú vas a ver a Dios donde otros están viendo enfermedad tú vas a ver sanidad donde otros están viendo miseria que tú vas a ver prosperidad alguien dice gloria a Dios por favor la peor de esperanza del ser humano es vivir una vida conforme diganle que te conformes pastor pues ya no hay más nada que hacer voy a vender todo lo que tengo porque ya 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 yo creo que me voy ¿aló? me impresiona la visión de esta iglesia en medio de la crisis usted está creciendo con la postura en medio de la situación difícil donde hay escasez de cemento y el que hay está por las nubes usted está avanzando con la pastora si o mar y al poco ¿sabe por qué? porque la gente que embarquecimiento entenderá que la solución es irse en el país que el que Dios quiso que se quede aquí la gente entenderá que tu Dios es un Dios grande que tu Dios es un Dios poderoso todo es perfecto cuando todo está bien es muy fácil hablar de que tú tienes un Dios que prospera cuando la cuenta bancaria está llena es muy fácil decir tu Dios sana cuando tú estás sano cosa difícil es proclamarlo y profetizarlo cuando tú estás mal Dios Dios está esperando de que tú cambies tu lenguaje porque el proverbio 18 21 dice que el poder de la vida y de la muerte está en lo que tú hablas por eso hay gente que no echa adelante porque todo lo que habla es negativo todo lo que habla es pésimo pastor estoy enfermo pastor estoy mal pastor estoy una tragedia pastor estoy una desgracia y como eso es lo que profetiza andan siempre mal hoy tú vas a cambiar el lenguaje y el que está a tu lado cambia el lenguaje hoy vuelvole a decir cambia el lenguaje hoy y hoy vas a llamar lo que no es como si fuese hoy vas a llamar lo que no es como si fuese vienen tiempos de gloria para esta casa sabe la cosa el diablo no se explica como las puertas de esta casa están abiertas todavía él predestinó él hizo un proyecto para destruir esta casa pero sabe una cosa se equivocó porque el que está aquí es el león de la tribu de Judá el que está aquí es el poderoso de Israel el que está aquí es el que hace negativos sabe algo a la paca basanda sabe una cosa Dios ha hecho un pacto con esta casa y un pacto es un acuerdo entre dos personas yo quisiera que a mí me tocara batería por favor para la gente que nos está durmiendo un pacto es un acuerdo entre dos personas el acuerdo es tú pones tu fe y él pone sus promesas Dios ha hecho un pacto con esta casa y Dios ha hablado Dios ha dicho que esta casa y lo vuelvo a decir si vengo en cinco años otra vez si vengo en dos años si vengo en diez años lo diré no me cansaré de decirle que lo que Dios va a hacer con esta casa será irreconocible usted parece que no me entendió la magnitud de lo que le dije esta mañana sabe algo lo que Dios haga en esta casa será irreconocible la gente prepárate porque cuando salgas de aquí no te van a reconocer usted vino de esta mañana camino tristes llorando en esta mañana Dios te va a acelerar Dios te va a empoderar y esta mañana Dios va a derramar un manto sobre tu vida y esta mañana Dios te va a ungir en lo sobrenatural cuando llegues a tu casa ni el gato ni el lorito te va a reconocer porque vas a llegar sonriendo vas a llegar contento vas a llegar empoderado y te van a decir que me pasó en esa iglesia lo que me pasó es que me aceleraron como dice la gloria a Dios hay siete personas en este lugar y tienen un problema de una deuda muy grande hay una deuda han endeudado siete personas prepárate porque Dios va a cancelar esa deuda Dios va a cancelar esa deuda Dios va a proveer Dios va a proveer Dios va a operar en amigos de tus hijos Dios se va a mover en tu casa Dios va a tocar tu economía esta mañana ¿sabe algo? yo profetizo sobre tu vida que tu economía no será igual a partir de hoy ¿sabe una cosa? Dios hoy va a ser un milagro financiero Dios hoy va a tocar tu economía Dios hoy va a saldar tu deuda Dios hoy se va a mover de una manera extraordinaria ¿sabe algo? tu desgracia Dios la va a convertir en una gracia en el nombre de Jesús dígale aquí está a su lado dígale vecino dígale vecino tu de gracia se convertirá en una gracia el día de hoy en el nombre de Jesús vuelvan a decir dígale vecino tu desgracia se convertirá en una gracia en el nombre poderoso de Jesús dígale vecino que no se puede estar a mi lado por favor dígale que está a tu lado por favor mira el que está a tu lado y dile mi milagro ya empezó dígale que no que no se entere que no se entere y dile el milagro ya empezó díselo calladito dile el milagro ya empezó cuando dice gloria a Dios en esta mañana ¿sabe algo? mi milagro ya empezó pastor pero entiéndolo de una vez por todas el milagro ya empezó la Biblia dice que el paralítico era cargado por cuatro yo he venido a decirte en esta mañana que de aquí a cuatro días Dios te va a sorprender con algo grande de aquí a cuatro días Dios te va a sorprender hablamos del espíritu de acá y el espíritu de Jezabel que se han levantado en este tiempo pero por cada acá y por cada Jezabel que se levante Dios levantará un Elías Dios levantará un Eliseo ¿cuántos dicen gloria a Dios? Dios levantará una Débora Dios levantará un Arrug Dios levantará un Daniel en este tiempo Dios levantará a alguien que sepa creer en su palabra yo no sé si usted sigue creyendo yo sigo creyendo no se parece que no creer yo sigo creyendo yo sigo creyendo no, vuelve en el recuito yo sigo creyendo y en el que está a tu lado yo sigo creyendo yo sigo creyendo ¿sabe una cosa? Dios va a levantar este país porque Dios me dijo Dios me lo dijo Dios me lo dijo voy a levantar este país y será siete veces más poderoso de lo que era en los años setenta no se los sesenta no se los sesenta no se los sesenta ahora acabas borrando a tratar a la sopa la llama Dios va a levantar nuevamente este propator acaba de ganar Maduro deja Maduro quieto por favor tu problema no es con Maduro tu problema es con los demonios potestades brujería y chicería ese es tu problema Dios va a levantar este país en un avivamiento espiritual y económico Venezuela no será la misma Venezuela será el país más poderoso en los próximos en el próximo tiempo que viene Venezuela será uno de los países más poderosos de Latinoamérica como acabas cantando ¿sabe? ¿sabe lo que me mostraba Dios? me mostraba canadienses gringos que venían a invertir en este país nuevamente ¿sabe la cosa? pero la mayor riqueza que Dios levantar este país no será por medio de ellos será por medio de ustedes porque Dios te va a levantar como un empresario poderoso en este país ¿sabe lo que me mostraba hoy cuando Venezuela es rechazada en muchos países hoy cuando miran a un venezolano ya le tienen miedo ya vendrán y despedirán a este país porque lo que Dios dijo que va a hacer en este país Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús ¿sabe por qué? porque el Dios que yo tengo no es un hombre para que cambien la opinión es el Dios poderoso pastores estamos sufriendo mucho paga el precio vive lo que tengas que vivir crece en este momento y ya vas a ver lo que Dios va a hacer con este país tu problema no es con el gobierno tu problema es con el infierno que ha querido destruir este país y Dios se prepara para levantarte de una manera extraordinaria en el nombre de Jesús y Dios dice en esta mañana ir a la iglesia que quiero derramar un manto profético sobre ella ¿cuantos quieren ese manto profético? dejámoslo que se esconde de pie por favor usted levante sus manos yo quisiera que en estos cinco minutos el pastor Quinsaí pueda subir acompañarme le pudieran facilitar un micrófono por favor pudieran ponerse de acuerdo con los músicos ¿cuantos quieren ese manto profético? ¿usted quiere ese manto profético? yo quiero que usted salga de su ciento y venga rapidito aquí a la parte de adelante por favor oh aleluya oh aleluya este es un momento de tiro o muerte este es un momento de sí sí de esta mañana pasate un problema de enfermedad prepárate porque Dios te va a salir prepárate porque Dios te va a bendecir prepárate porque lo que Dios dijo que va a ser contigo lo va a ser si puede dar un poquito de audio a la bocina de aquí de adentro por favor ok pero monitore ok gloria a Dios yo quiero yo quiero que yo quiero que yo quiero que las personas que nos están viendo en este momento a través de este video en Colombia en México en Costa Rica en Estados Unidos en Estados Unidos en Estados Unidos en Europa en China usted pueda conectarse en este momento a través de este video Dios es el Dios que está aquí y también está allá usted pueda poner su mano en la pantalla en el televisor en el iPad en lo que usted tenga allí en este momento usted se conecte conmigo y con la iglesia en casa de Dios en este momento porque lo que Dios va a hacer con tu vida es algo impresionante yo quiero que usted levante su mano yo quiero que usted cierre sus ojos y diga conmigo yo sigo creyendo diga yo sigo creyendo yo sigo creyendo yo miro hacia arriba yo miro hacia arriba tu ayuda a la iglesia no viene de los lados no viene de Estados Unidos no viene de China no viene de la OEA no viene de la OTAN tu ayuda viene del que está sentado en un trono de gloria caba santa hay una opción que te va a tocar hay una opción que te va a tocar el que tú estás yo quiero que digas conmigo yo sigo creyendo digo conmigo yo sigo creyendo eso prepárate porque hay una opción que te va a tocar ahí a la cuenta de tres a la cuenta de tres hay una opción que te va a tocar ahí donde te vas uno mira, mira, mira que lindo mira que lindo mira que lindo sabe una cosa va un momentito ahí la música por favor ¿sabe algo? estoy viendo algo impresionante en este momento estoy viendo algo impresionante estoy viendo ángeles que tienen como mantos en sus manos en sus manos oh saca cara razón estoy viendo ángeles que tienen usted pudiera ver lo que yo estoy viendo en este momento mi estimada hay un movimiento de Dios impresionante en este lugar hay algunas mujeres aquí que tienen problemas en el vientre con el arco la menstruación hoy Dios va a controlar eso en el nombre de Jesús hay una persona aquí que tiene problemas en el riñón tienes fuertes problemas para orinar y cuando orinas te duele mucho hoy Dios te va a tocar y te va a sanar en el nombre de Jesús yo siento una unción poderosa en mi caliento sobre tu vida a la cuenta de tres eso 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 a la cuenta de tres algo poderoso se va a disparar sobre ti algo poderoso va a caer sobre ti mira, mira, mira uno dos ahí está Asunción ahí está Asunción mira, mira, mira mira eso mira eso ahí está Asunción tres recibala recibala mira, mira ahí está Asunción tocándote en esta hora recibe Asunción recibe, recibala más, más, más más en el nombre de Jesús más en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús más recibe esa palabra